Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos ya en diciembre y diciembre para mí es el mes de los milagros, así que te invito a pedir, a pedir, a pedir, a pedir mucho al universo, a tu poder superior, a la madre naturaleza, aquello en lo que tú creas con la confianza de que te será dado. Te aseguro que lo vas a recibir. Diciembre es el mes de los milagros. Y no lo veas desde el punto de vista comercial, no te lo digo desde ese punto de vista. Yo no lo pienso así por las compras, ni por los regalos, ni por toda la parafernalia que implica la Navidad. No, lo que pasa es que sí hay una vibra especial en el ambiente. Para algunos puede ser hipocresía, para otros como yo es algo que me nace y que me brota del corazón. Yo sí me siento diferente en estas fechas y yo creo que la vibra en general de las personas mejora. Por eso yo te invito a que durante estos 26 días que quedan de este mes, te conviertas en tu mejor versión, que cumplas los propósitos que te hubieras planteado a finales del 2017. Yo deseo de todo corazón, desde luego que el día 24 haré un video especial para ello, pero yo deseo de todo corazón que así como para mí ha sido diciembre siempre el mes de los milagros, para ti se convierta en un mes colmado de bendiciones. Que todo lo que tú estés deseando y que sea para tu bien, venga a ti, que regrese el amor, que venga la prosperidad económica, que recuperes tu salud emocional y tu salud física y que sea solamente de abundancia para ti. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura. Esta lectura es para el signo de Géminis, así que si tú eres Géminis o Luna o Ascendente y quieres saber el estado anímico de tu expareja o tormento, quédate conmigo en esta lectura que es la extendida. Esta lectura es extendida, esta lectura te sirve para todo el mes la primera parte y la segunda parte que es donde hablamos de las exparejas específicamente. Aquí también vamos a hablar de la expareja en la lectura general, pero a lo que me refiero es a que a la segunda parte de esta lectura donde yo hago el compendio de los ocho interactivos, ese sí le tienes que dar seguimiento si es que tú así lo deseas cada semana, porque tú sabes que cada semana subo las lecturas de exparejas porque la energía está muy cambiante. Vamos a empezar la lectura con los 22 arcanos del tarot. Para esto vamos a utilizar el Rider White Mini que por su tamaño me permite que todas las cartas queden al centro y que tú las puedas ver con claridad porque tú sabes que a mí me gusta que veas tus cartas. Después comenzamos con tu lectura de exparejas con el compendio de ocho preguntas. Si tú eres nuevo en mi canal, si tú no conoces mi trabajo, te invito a quedarme, te invito a quedarte, perdón. Te aseguro que te va a gustar, pero sobre todo te aseguro que te va a resultar de utilidad. La filosofía del tarot del girasol quiere hacerte consciente de que tú eres protagonista de tu vida, de que no debes victimizarte, de que tú todo lo puedes y de que la energía del tarot es tan solo una guía, pero tú tomas tus decisiones y tú encausas tu vida. Es un tarot que tiene pues además una finalidad o un objetivo de motivarte a conseguir ser la mejor versión de ti mismo para poder recuperar a tu personita especial. Vamos a comenzar con tu lectura y para esto pues vamos a ver, te voy a pedir que cierres tus ojos, que no me cruces manos, que no me cruces piernas y vamos a pensar en esa personita especial. Si es posible, di su nombre, míralo a los ojos, mírala a los ojos, al centro de su frente y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos el tarot. Mira, fíjate qué corte tienes. A mí me impresiona cuando veo estos cortes porque bueno, tú sabes que yo estoy barajando en público las cartas y que el corte se hace de manera aleatoria, es decir, son tus cartas, es tu mensaje. Efectivamente estamos en un momento en el que la terminación está muy marcada. Nosotros pensamos que esta relación que nosotros estábamos viviendo y por la que queremos saber si se va a recuperar, se va a recuperar o no. Efectivamente, ese es nuestro cuestionamiento. Y fíjate cómo es exacta la energía que al momento en el que yo corto te sale la torre y la torre me está hablando, me está hablando de efectivamente de esa terminación que se dio de manera intempestiva, que se dio de manera muy sorpresiva para ti, pero que era necesaria, era necesaria. Yo quiero que tú te estés tranquilo a partir de que veas este corte porque tu corte es muy positivo. Fíjate cómo empezamos con una torre que me habla de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, de lo que estás vibrando y de lo que también estás sintiendo y vibrando tu personita especial porque no solamente tú estás triste y devastada, no solamente tú estás enojada con la situación, con la otra persona y con la vida propiamente, también la otra persona se siente así. Aquí efectivamente el corte fue muy dramático porque fue muy inesperado y fue muy doloroso, pero fíjate cómo esta carta es muy pequeña. Tal vez no alcance a saber, pero aquí vemos con números romanos, es la carta número 16. Es la carta número 16 y nos habla efectivamente de una terminación, de una ruptura, de una destrucción, de una situación. Pero tienes aquí como carta que nos va a quedar al fondo de la lectura la carta de la estrella. Y la carta de la estrella es la carta número 17, lo que significa que después de la torre viene la estrella y esto significa que hubo una terminación, pero habrá un nuevo comienzo. Aquí nada está perdido, aquí hay esperanzas de que todo se recupere, pero está condicionado a que tú levantes tu estado de ánimo, que en este momento me parece que no es el mejor, y a que conserves la fe. Creo que pronto recibes un mensaje por escrito de esta personita especial. Si tú dudas de los sentimientos de esta persona, yo te puedo decir que en este momento, igual que tú se siente devastado y que está conservando los sentimientos, es un amor puro, es un amor limpio, es un amor cristalino. Hay enamoramiento, hay encantamiento por parte de esa personita especial. Vamos a extender tus cartas. Estamos comenzando con un loco, lo cual me habla de que, bueno, pues hay cierta inestabilidad en esta situación. Vamos a ver. Me quedo un poco en silencio porque me gusta ir entendiendo el mensaje de las cartas en su conjunto. No me gusta nada esta torre en esta posición, y no por la relación, porque la relación sabemos que está rota. Es por ti, es por ti. Esta línea que estoy señalando ahorita es la de tus miedos, angustias e inseguridades. Y aquí tenemos una torre, lo cual me habla de que estás mal, muy mal anímicamente en este momento, y eso vamos a tener que trabajar en ello, Géminis. No te preocupes, no te preocupes porque, mira, nuestra carta final, la que está concluyendo la lectura es la carta del mago que nos anuncia nuevos comienzos, pero además nos dice que la situación está en tus manos. Y la carta que nos queda afuera y que yo le llamo el final de la película, pues es la estrella, y la estrella nos anuncia también que aquí podría haber una reconciliación y un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que yo veo en tu lectura? Tenemos esta línea, esta línea que yo te estoy señalando ahorita, es lo que ya pasó, lo que está pasando, o lo que va a pasar en muy poquitos días. Esto es lo que ya no va a pasar porque son miedos e inseguridades que están en tu cabecita. Esto es lo que va a pasar dentro de algún tiempo. Esta es la línea del amor, esta es la línea de tu entorno, en lo que entran amistades, trabajo y familia, y este es el resumen de la tirada que es el mago y que nos anuncia un nuevo comienzo. Este es el fin de la historia y es el mensaje y el regalo que te da el tarot, diciéndote que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza, porque cuando todo está oscuro salen las estrellas. Bueno, yo te puedo decir que esta relación que tú has vivido, yo creo que fue una relación que aunque fue estable, o sea, yo estoy hablando de que en esta relación sí se dio cierta estabilidad, pero dentro de esa estabilidad, porque estoy viendo que pudo ser una relación muy larga, acuérdate que esta es una lectura general y que no a todo les va a aplicar por igual, pero podría darse el caso de que esta fuera una relación larga, que hubiera una estabilidad. Aquí estamos hablando de personas que tal vez pudieron haber vivido juntos, que tal vez tuvieron una familia, que tal vez formaron una familia, o que si no la llegaron a formar, por lo menos llegaron a tener planes de formar esa familia. No obstante lo anterior, esta formalidad o esta estabilidad que tenemos con el sol y con el sumo sacerdote, lo tenemos entre un loco y entre un diablo. Y esto me habla de que tu relación, aun cuando fue estable, fue sumamente tóxica. Y cuando me refiero a que era estable, me refiero a que había, pues era una relación pública, era una relación conocida, fue una relación que perduró a través del tiempo, pero no por ello significaba que fuera una relación sana. Aquí yo veo una relación en la que se dieron muchas inestabilidades. Yo no sé si tu personita especial o tú tienen cierta inmadurez que hizo que la relación se volviera un poco tóxica, porque se volvió de idas y vueltas. Aquí de hecho tengo a tu personita especial, que está simbolizada por el emperador, y está junto a la rueda de la fortuna. Y estamos empezando en esta línea con un loco, que me habla de inestabilidad por idas y vueltas, por una inmadurez que existe en una de las partes, y que tal vez es esta personita especial, porque es la que está saliendo en esta línea, y estamos terminando con una rueda de la fortuna dentro de este pasado que me habla efectivamente de esas idas y vueltas. Creo que tu personita especial es una persona con un carácter verdaderamente complicado, porque tenemos aquí al emperador a un lado del diablo, y el emperador es una carta muy positiva que efectivamente me habla de tu personita especial, pero cuando me sale entre, o me sale acompañada por una carta como es el demonio, pues yo te podría decir, perdón, yo te podría decir que se oscurece un poco la figura del emperador, y entonces se torna dictador, entonces se torna dominante, se torna manipulador, se torna una persona con la que muy pocas veces se puede dialogar. Y eso creo que también influyó mucho en que la relación se intoxicara. El carácter difícil de esta persona, las idas y vueltas, aun cuando era una relación pública, pues había una gran inestabilidad, yo creo que en esta personita especial, que ha hecho que esta situación sea cíclica, que se esté repitiendo constantemente. Creo que tú desde el momento en que estás viendo esta lectura, tú sabes que esta persona va a regresar, tú lo sabes. Aun cuando en este momento tú estés muy devastado, porque lo estás extrañando muchísimo, y porque estás dando por perdida la relación, creo que en el fondo de tu corazón, tú sabes perfectamente que esta persona va a regresar, porque no es la primera vez que se va. No es la primera vez que se va. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros mejoremos en nuestro estado anímico y por consiguiente esta persona venga a nosotros con mayor rapidez? Me preocupó mucho cuando vi esta torre en esta línea, porque te repito que esta línea me habla de ti. Esta torre no me preocupa por la relación, porque la relación ya sabemos que en este momento está fracturada. Entonces, esta torre de ninguna manera nos tiene que sorprender, pero lo que no me gusta, me hubiera preocupado si la torre me queda al final o si me queda en esta carta, pero no, me quedó en la línea de tus miedos, lo cual me habla de ti. Entonces, eso sí me preocupa mucho, porque te repito, la filosofía del tarot del girasol es que tú tienes que hacerte consciente de la responsabilidad que tienes en tu felicidad, y esa responsabilidad empieza tratando de cambiar esta vibración. Tú ahorita tienes una energía que está verdaderamente shockeante, estás deprimido, estás devastado, estás enojado, te sientes impotente, sientes que no puedes hacer nada, y eso te provoca que tú ahora esté rebotando todo aquello positivo que podría llegar a ti. Cuando nosotros estamos vibrando en una energía tan baja como la que tiene la torre, en una vibración tan vaquita, pues lo único que hacemos es repeler las cosas buenas. Cuando vibramos como el sol, si aquí tuviéramos el sol, pues me hablaría de tristeza, pero pues me diría que tú en el fondo tienes ese brillo y esa vitalidad, y lo único que te hace falta es pulirla. Pero en este caso estamos hablando de una vibración que, pues mira, te voy a explicar. Cuando nosotros estamos vibrando en una frecuencia tan bajita, como ahorita tú tienes la torre porque has caído en depresión, lo que hacemos de alguna manera es que nuestra aura, aparte de que se vuelve choqueante y la gente no se nos acerca porque percibe algo en nosotros que la hace repelernos, también nos vuelve invisibles a nuestro entorno. Es como que pasamos desapercibidos, es como que nadie nos toma en cuenta, es como que comenzamos a tener problemas en el trabajo, problemas económicos y todo. ¿Por qué? Porque se vuelve esto un efecto dominó cuando tenemos un problema de naturaleza emocional. La parte sentimental es lo que más nos afecta y lo que más nos mueve en los demás ámbitos de nuestra vida. A ti te ha impactado esta separación y yo creo que más que la separación, lo que a ti te está haciendo mucho daño es que esta relación al ser cíclica te ha provocado una adicción. En el cerebro, en el cerebro de nosotros se generan sustancias que cuando estamos en una relación de este tipo de idas y vueltas, se vuelven adictivas. Se vuelven adictivas esas sustancias porque cuando estamos bien con esta persona, estamos muy bien, pero cuando estamos mal, estamos muy mal. Pero si tenemos una temporada en la que estamos bien con esta persona, nuestro cerebro comienza a segregar sustancias que le dan felicidad a nuestro cuerpo y a nuestro organismo. Es como si estuviéramos consumiendo algún tipo de droga. Y yo aquí espero que seas, que escuches bien lo que estoy comentando porque lo que te estoy explicando es real. O sea, está basado en ciencia. Cuando nosotros estamos en una relación de idas y vueltas, nuestro cerebro genera sustancias tóxicas que nos hacen volvernos adictos a la persona con la que estamos. Entonces, cada vez que se da una separación, nosotros caemos en este estado de ánimo porque es como cuando una persona está consumiendo una droga, efectivamente, y de pronto se la quitan. Estamos en un periodo de abstinencia. Es como cuando una personita que consume alcohol, se lo quitan de pronto, empieza a sentir delirium tremens, se siente muy mal porque su cuerpo está pidiendo. Su cuerpo, su cerebro, las sustancias que genera su cerebro está pidiendo ese alcohol. Lo mismo pasa con estas relaciones. Por eso es bien importante que cuando caemos en una relación de este tipo, comencemos a poner un fin a esta situación. Y yo no me refiero a terminarlo de manera definitiva, pero sí a plantar las bases, a sembrar las bases, a sentar las bases de cómo queremos que sea nuestra relación, porque estas relaciones, aun cuando en un momento nos dan una gran felicidad, luego nos provocan una gran tristeza, y esto nos desestabiliza muchísimo. Esto es algo que tú, si te sientes desesperado, si tú sientes que no entiendes por qué estás extrañando tanto a esta persona, si tú no puedes dormir, si te sientes ansioso, si sientes incluso miedo de estar solo, es precisamente por eso, porque estás en un momento de abstinencia que te ha provocado los ciclos de regreso con esta personita especial. Esto, te repito, no lo estoy inventando, tú lo puedes buscar en Google, en cualquier página de Internet que está enfocada a relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas crean adicción, y cuando estamos en periodos de separación, pues nos provocan un síndrome de abstinencia que nos hace sentir muy mal, y esto es perfectamente normal. Pero, entonces, tienes que tratar de levantar esta energía, tienes que tratar de levantar esta energía, porque te repito, esta depresión en la que tú estás cayendo no radica en el hecho de que tú sepas que va a terminar, sino de que tú te has vuelto dependiente de esta persona, tú necesitas a esta persona a tu lado. Entonces, tienes que tratar de salir de eso, tienes que recobrar tu equilibrio, porque ahorita tu energía, al tener la justicia junto a la torre, esta energía está totalmente desequilibrada. Tienes la sacerdotisa que me habla de que estás confundida, de que no sabes exactamente qué hacer. La sacerdotisa, siendo una mujer tan inteligente, tan sabia y tan mental, te sale en el área de los miedos, angustias e inseguridades, lo que significa que tú estás siendo sumamente emocional, que no estás teniendo el equilibrio, que no estás aplicando tu inteligencia en esta situación y que estás perdiendo doblemente el equilibrio, porque mira, tenemos aquí la templanza que es la carta del equilibrio por excelencia y la justicia que también tiene una balanza y ambas las tenemos en la posición de tus miedos, angustias e inseguridades, lo que significa que tu energía está tal y como dice la torre, está totalmente desbordada y tienes que comenzar a modular esta energía otra vez, tienes que tratar de hacer que esa energía vuelva a ser luminosa, porque al ser luminosa tú te conviertes en un imán, tú te conviertes en un imán de cosas positivas, pero si tú estás vibrando con esta energía tan negativa, pues lo único que haces es provocar un imán a la inversa, o sea, tú vas a repeler todo lo bueno, pero vas a traer todo lo malo a tu vida, entonces es tu elección, Géminis, si tú quieres seguir vibrando con esta energía o quieres recuperar el brillo del sol, o sea, tú sabes qué es lo que viene bien a tu vida, tú quieres recuperar esta personita, bueno, pues recupérala, pero tienes que recuperarte primero tú, porque en este momento tú no estás bien, tú estás pensando que tu relación está muerta y enterrada, aquí tienes el juicio y tú estás dando por perdida esta relación, el juicio significa renacer, pero tú lo tienes en la posición de tus miedos, tú sientes que esto ya se murió, pero no es que se murió, porque en el fondo de tu corazón al tener aquí la sacerdotisa, tú sabes que esto tiene arreglo, tú sabes que esta persona se va a volver, que va a volver a ti, pero el problema es que con tantas idas y vueltas ahorita estás en un periodo que se llama de abstinencia y estás sufriendo mucho por el distanciamiento de esta persona y estás necesitando que venga, entonces, bueno, pues vamos a tratar de cambiar esta energía. De tu lectura general, esta es la parte más importante en la que nos tenemos que enfocar para que tú te puedas recuperar y que tú te puedas recuperar por añadidura venga esta persona a tu vida. Esta persona va a regresar, va a regresar, tienes cartas muy positivas, muy positivas en el fondo, al final de la lectura te estamos terminando con un mago y con una estrella, lo cual me habla de nuevos comienzos con esperanza, pero tú tienes que tratar de salir de este estado de ánimo y tienes también que hablar con esta personita para tratar de desintoxicar la situación. Tienes que aprender a poner límites. Entonces, ¿qué es lo que te dice el tarot? Levanta tu estado de ánimo porque esta torre no está bien en esta posición, trata de recobrar tu equilibrio, recobra también, deja a un lado las emociones y sea un poquito más mental para que efectivamente puedas encontrar el equilibrio y se pueda dar este resurgimiento o esta reconciliación. Aquí no está terminada tu relación porque nosotros tenemos la torre en la posición de lo que ya no va a pasar. Esta línea son miedos, angustias e inseguridades, pero es también lo que ya no va a pasar y contrario a lo que tú crees, esta terminación no es definitiva, esta terminación el universo, tu poder superior te va a hacer justicia porque creo que en el pasado esta persona, así como puede ser muy adorable, también puede ser muy injusta contigo y también te pudo haber tratado muy mal. Entonces, el universo te va a hacer justicia, tú no te preocupes, pero para que te haga justicia tú tienes que pensar bien lo que haces, tienes que dejar de ser impulsiva, tienes que templar tus emociones y tienes que resurgir como el ave fénix. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque luego me dicen es que ¿cómo salgo de este estado de ánimo? Bueno, lo importante en este caso es que aprendamos a reconocer lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Tú tienes que aceptar en primer término que esta persona en este momento no está contigo, pero en este momento no es para siempre, es lo que está pasando en el día a día y es susceptible de ser cambiado, pero primero tienes que aceptar la pérdida. Una vez que aceptas la pérdida tienes que vivir este pequeño duelo, ¿sí? Te puedes dar un día, dos días, tres días, una semana, vas a llorar intensamente, le vas a pegar a la almohada, vas a gritar, vas a decir todo lo que te está molestando, tú te vas a desahogar, pero tú te vas a poner un plazo para realizar ese duelo y ese plazo no lo debes de exceder. Una vez que termine ese plazo, tú tienes que recobrar el equilibrio, tienes que ser muy mental y tienes que ser mucho mejor al momento de comunicarte para que puedas resurgir como el ave fénix. Yo siempre te digo, date un tiempo para llorar, date un tiempo para sufrir, pero después de que haya finalizado ese tiempo, arréglate, levántate, ponte de pie y trabaja en ti mismo, trabaja en ti misma porque acuérdate que lo único que cae del cielo es la lluvia y mientras tú estés con esta actitud tú no vas a conseguir nada positivo. Tú tienes una carta muy positiva como resultado de la lectura y al final. El resumen de la lectura es un nuevo comienzo. El regalo que te da el tarot es la reconciliación. No es el regalo que te da el tarot, es el regalo que ya te dio el universo, que ya te dio tu poder superior, que es tuyo y que solamente basta que tú lo tomes. Pero este regalo para que tú lo puedas tomar tú tienes que trabajar en ti, tienes que salir de esta energía y tienes que empezar a identificar lo tóxico que se ha vuelto esta relación porque te repito tu personita puede llegar a ser muy encantadora pero también puede llegar a ser verdaderamente cruel contigo, puede llegar a ser muy manipulador, puede llegar a ser muy dominante, te puede llegar a tratar bastante mal en determinados momentos y eso es lo que a ti te está provocando esta situación, esta situación de sentirte totalmente aniquilada y totalmente destruida porque tú necesitas esa persona y no es que tú lo necesites porque te gusta sufrir, no, lo que pasa es que esto es un proceso químico que está viviendo tu cuerpo y que es muy normal, no te pueden decir que estás mal o que es que no es tu culpa, no es tu culpa, esto es algo que se provoca por estas idas y vueltas y que te repito es sumamente normal, si tú quieres aprender de lo que tú estás sintiendo busca cuáles son los efectos que causa en el cerebro una relación tóxica y lo que provoca es este síndrome de abstinencia que cuando no tienes a la persona la necesitas acomode el lugar y por eso te sientes devastado y te sientes destruido, entonces hay que identificar el problema, hay que reconocerlo y hay que empezar a trabajar en él pero para poder salir de un problema primero hay que querer hacerlo, tú quieres hacerlo Géminis, tú quieres salir de esta torre, si tú quieres hacerlo créeme que lo vas a conseguir y que los resultados van a ser muy favorables pero tienes que trabajar en esto, en un futuro, en un futuro fíjate que yo veo que comienza, bueno se cierra un ciclo definitivamente en tu vida pero puede comenzar otro con mayor fortaleza y puede darse una reconciliación con esta habilidad, con esta persona porque creo que al salir la carta de los enamorados con el ermitaño al lado me habla de una reconciliación que se prolonga en el tiempo, yo creo que tú si estás viendo esta lectura y si eres del porcentaje de las personas que van a seguir el consejo de informarse de cuáles son los efectos que causan una relación tóxica en el cerebro y te vas a empezar a tratar de quitar esos efectos tóxicos que te ha provocado esta relación, bueno pues tú vas a cambiar muchísimo como persona vas a aprender a cerrar ciclos de la manera correcta tu mente se va a fortalecer y con esa situación llega una reconciliación esta persona viene a ti de hecho yo quiero que veas la posición de las cartas mira aquí como están estamos leyendo ahorita en horizontal pero si yo te leyera en diagonal en esta misma línea diagonal está tu personita especial que está por destino mira yo creo que esta personita especial y se habla mucho en las lecturas pero es que es de verdad cuando sale la justicia cuando sale los enamorados cuando sale la rueda de la fortuna o cuando sale el juicio de por medio de ustedes o que me sale como primera carta o como final estamos hablando de una relación kármica o de una relación de almas gemelas en este caso yo te estoy diciendo que tu personita especial es tuya por destino es tuya por destino esta persona va a regresar a ti va a haber una reconciliación y tu relación se va a transformar se va a transformar porque estamos cerrando en esta diagonal con la muerte tu relación se transforma pero miren que se transforma porque si yo lo vuelvo a leer en diagonal la muerte apunta al mago en un comienzo con éxito que va a estar en tus manos porque tú ya no vas a tener esta torre tú ya vas a estar recuperado y ya no vas a ser esa torre devastada derrumbada ahora serás el mago y el mago todo lo puede acuérdate que el mago todo lo puede entonces yo sí veo una reconciliación en el futuro que se puede prolongar en el tiempo siempre y cuando tú trabajes en estos aspectos de tu vida en el amor en el amor yo veo el regreso de esta personita aquí tenemos el carro te veo a ti si veo el regreso de esta persona va a tardar un poco porque tenemos a la emperatriz y la emperatriz aun cuando te representa pues la carta de la emperatriz me habla de un periodo y de un proceso que hay que vivir creo que primero tú tienes que reconocer el problema que estás viviendo tienes que tratarte tú solita no es necesario que vayas a un psicólogo ni mucho menos tú solito mientras identifiques el problema que estás teniendo de que esto es una situación que tiene que ver con la abstinencia que te causa la toxicidad de la relación si tú comienzas a dormir bien si te alimentas bien si piensas en positivo si tratas de pensar lo menos posible en esta persona pues es un proceso que poco a poco te va a sacar de esta situación tan tóxica pero que te va a devolver tu luz te va a devolver tu luz y en el momento en el que tú recobras tu luz bueno pues tú te vuelves un imán tanto para él o para ella como para tu entorno entonces tú primero tienes que ocuparte de ti para que esta persona regrese pero esta persona si está en tu vida está por destino el poder superior en el que tú crees el universo te va a hacer justicia por la manera en la que te ha tratado esta persona pero es un proceso que todavía le falta por ser completado porque además la carta del resultado que es la que nos dice de la reconciliación pues es la última y esta reconciliación que se va a prolongar en el tiempo yo la tengo en el futuro no la tenemos en el presente entonces bueno pues aquí tenemos que trabajar en nosotros mismos y hay que ver las cosas desde otra perspectiva mira como junto a la emperatriz me sale el retorno de esta persona cuando tú vuelvas a brillar como lo hace la emperatriz y cuando tú seas capaz de ver las cosas desde otra perspectiva creo amiguito del signo de Géminis que tú estás rodeado de personas que pues te hacen sentir en ocasiones mal te sale la luna y creo que te confunden creo que en tu entorno tú tendrías que realizar un cambio aquí tenemos la carta de la muerte y la muerte me dice junto a la luna que las personas de las que tú te estás rodeando no son las adecuadas tú te estás rodeando de personas que pueden ser muy tóxicas también y son muy tóxicas porque lejos de ayudarte a salir adelante lo que hacen es victimizarte o lo que hacen es bajar tus expectativas de lo que puedes esperar de esta relación más adelante efectivamente tu relación ha sido difícil esta persona es muy complicada pero si tú aprendes a poner límites y si tú comienzas a respetarte yo te aseguro que esta persona también va a comenzar a respetar tus límites pero tienes que cambiar tu entorno analiza tu entorno ve con quién te estás relacionando quiénes son tus amigos quiénes son las personas que supuestamente te están aconsejando ve lo que te dicen y ve cómo te sientes después de lo que te dicen eso es lo que te hace identificar cuando una persona le viene bien a tu vida o no cuando nosotros estamos atravesando por un periodo como el que tú estás atravesando tú requieres de alguien que te diga que tú vas a salir adelante que tú lo puedes que te motive a levantarte que te motive a arreglarte que te motive a salir que te motive a leer que te motive a distraerte tú no necesitas a alguien que te diga que vas a estar sola que esta persona no te conviene que nunca va a regresar eso ya en algún momento tú ya estás consciente de eso no necesitas que nadie más te lo diga lo que tú necesitas es que te digan que vas a salir adelante porque además es verdad pero si aparte alguien te da un empujoncito con motivación pues qué bien me da risa que bueno no me da risa he notado que como me emociono y de momento pego en la mesa y tengo la cámara sobre la mesa de momento vibra el video pero es precisamente por eso yo soy muy efusiva al hablar ya me vas a ver cuando estemos en el canal frente a frente y vas a ver que yo de por sí mi piel es muy blanca pero cuando hablo me pongo roja porque me emociona el hablar y cuando me pongo roja no es que esté no es que estoy verdaderamente apasionada al momento de hablar debes de saber que en este momento en la ciudad en la que yo vivo hace frío pero cuando yo comienzo una lectura entro en un calor impresionante porque estoy verdaderamente concentrada en lo que estoy haciendo y me apasiona lo que estoy haciendo yo no hago lecturas express porque yo sé que estoy trabajando con el elemento humano y el elemento humano eres tú tú tienes emociones tú tienes sentimientos y yo tengo que ser respetuosa de esos sentimientos entonces ¿cómo puedo ser respetuosa de esos sentimientos? poniendo mis cinco sentidos en esta lectura dándote todos los enfoques posibles y dándote todos los consejos y sugerencias que te da el tarot pero te repito tienes que rodearte de gente positiva positiva gente que te baje la autoestima que te diga que no puedes conseguir algo esa gente no la escuches esa gente no la escuches tú quédate con que tú puedes conseguir lo que tú te propongas siempre y cuando tú cambies fíjate cómo estamos cerrando con el mago y el mago aparte de que es el resultado de la lectura y me dice que aquí va a haber un nuevo comienzo también te está diciendo responsabilícete de tu vida Geminis deja de victimizarte con esta torre toma el control de tu vida porque tú tienes todo para salir adelante tú tienes grandes sentimientos eres una persona noble eres una persona apasionada que en este momento está apagada porque esto te ha hecho daño pero tú puedes recobrar la luminosidad fíjate cómo esta carta es de color amarillo en el fondo y fíjate cómo la torre es negra al fondo ahorita estás con la torre pero mira cómo terminas con el mago el mago termina con la luz termina con este color amarillo radiante y te dice tú todo lo puedes tú todo lo puedes pero tienes que hacerte responsable de tu vida y utilizar los elementos que tienes a tu alcance en tu favor de la manera correcta claro que todas las personas que estamos atravesando por una situación sobre todo si es tu primera ruptura no es tu primera ruptura porque esta relación ya ha sido cíclica pero si podríamos estar hablando de que aun cuando no fuera tu primera ruptura si ha sido tu primera relación en estas condiciones es la primera relación que tú estás viviendo donde te encuentras una persona que en unos momentos te lleva al cielo y que en otras te desciende al infierno de lo mal que te trata entonces esto nadie está obligado a saberlo pero si tú te documentas ahorita tú has llegado aquí y yo te digo busca cuáles son los efectos que produce en nuestras emociones en nuestro cerebro una relación tóxica vas a ver que todo lo que tú estás sintiendo es perfectamente normal está comprobado por la ciencia pero también hay formas de tratarlo hay formas de tratarlo para que tú salgas de esta tristeza y para que tú puedas recobrar el control de tu vida y puedas hacer que tu relación sea bonita sea luminosa aquí hay sentimientos esta persona te quiere pero no te quiere de la manera correcta es su personalidad es su manera de ser entonces bueno pues quién tiene que comenzar a cambiar tú con él no podemos hablar con ella no podemos hablar porque ella no está viendo la lectura quien la está viendo eres tú quien tiene que iniciar con los cambios eres tú y si tú cambias por consiguiente esta persona también cambia en su trato con respecto a ti te aseguro esta ruptura no es definitiva aquí hay un nuevo comienzo y se puede dar con estabilidad siempre y cuando tú identifiques cuál es tu problema trabajes en él y comiences a convertirte acelerar este proceso de pasar de esta torre que está ahorita en tus miedos a llegar a este mago y recobra la esperanza recobra la esperanza Géminis acuérdate que cuando todo está oscuro salen las estrellas no pierdas la fe vamos a continuar con tu lectura de exparejas vamos a hacerla igual que como lo hacemos cada semana y vamos a ver primero cómo está tu energía me permites un minutito porque mi perrita ya empezó a querer salir le voy a abrir porque si no yo no me puedo concentrar y te repito que para mí tú mereces todo mi respeto y tengo que tener mis cinco sentidos en ti permíteme ya discúlpame lo que pasa es que generalmente hago estas lecturas en mi habitación y aquí está mi perrita pero mi perrita le encanta estar entrando y saliendo de la recámara bueno vamos a comenzar con tu lectura con tu lectura de exparejas muy parecida a la que hacemos semana tras semana no muy parecida igual a la que hacemos semana tras semana te pido de favor que cierres tus ojos que no me cruces manos que no me cruces piernas que pienses en esa personita especial si es posible dice un hombre míralo a los ojos míralo al centro de su frente y pregúntale que sientes pienses que sientes piensas y quieres de mí esta es tu energía con respecto a él o a ella y mira cómo estás Géminis tienes la carta del aislamiento y mira no sé si alcances a percibir esta imagen que aparece aquí aquí se ve esta torre aun cuando no sea un equivalente a la torre porque esta carta es un equivalente a un tres de espadas y esto me habla de la gran tristeza que tú estás sintiendo en este momento pero te repito busca información busca la información que yo te comento porque eso te va a ayudar te va a servir muchísimo vas a saber qué hacer vas a saber qué hacer y vas a poder salir de esta situación vamos a ver cómo está vibrando tu personita especial tiene la carta de darse cuenta tiene la carta de la guía y tiene la carta de la amigabilidad bueno pues mira que esta persona tiene una energía muy positiva con respecto a ti en este es que te repito tú estás viendo las cosas más trágicas de lo que realmente son esta relación es cíclica efectivamente ha sido muy tóxica en un pasado pero no está finiquitada tú estás pensando que sí pero tú sabes en el fondo que no lo que pasa es que te repito lo que estás ahorita es necesitando el regreso de esta persona a tu vida pero infórmate y vas a ver que lo que tienes que hacer es tan sencillo es tan sencillo y si tú comienzas a esmerarte en ti en tu recuperación y en salir de esta situación que tú estás viviendo de este síndrome de abstinencia con respecto a tu personita especial te aseguro que la recuperación de esta persona va a ser mucho más sencilla para ti vamos a ver posición del pensamiento posición de los sentimientos posición de las acciones presentes acciones futuras porque le gustaría retomar la relación contigo porque no está contigo en este momento que hay en su subconsciente con respecto a ti finalmente existen posibilidades de una reconciliación a corto plazo mira este es el sol y si tú eres mi seguidor tú sabes lo que significa el sol pero bueno yo te lo voy a explicar hasta el final vamos a sacar tu carta de Lenormand te sale la carta de la torre pero curiosamente aquí la torre no tiene el mismo significado que tendría en el tarot en algunos casos me parece que esta relación podría ser una relación a distancia mira no sé por qué saqué esta carta pero si la saqué es porque la tendría que sacar para ti lo que yo quería realmente era sacar este un consejo de los ángeles del romance pero de cualquier forma te voy a leer esta carta al final bueno vamos a ver vamos a comenzar con tu lectura Géminis y bueno pues te decía te había mostrado ya tu energía con respecto a esta personita especial tú te estás aislando porque estás muy triste por esta situación entonces hay que salir de este estado de ánimo Géminis esto no es positivo lágrimas atraen más lágrimas tú tienes que acordarte de eso que nos han comentado y que hemos visto en muchos posts en redes sociales cuando nos dicen que la vida es como un espejo si tú lloras la vida llora contigo si tú ríes la vida te sonríe entonces tienes que vibrar en positivo tienes que levantar este estado de ánimo porque de verdad que estás mal Géminis estás mal y créeme que yo quiero ayudarte quiero hacerte consciente de que te informes vas a ver que tú vas a poder superar esto y que es de una manera muy pero muy sencilla muy sencilla siempre y cuando tú realmente quieras salir de esta tristeza ahora ¿cómo está esta personita especial? esta personita especial se está dando cuenta ha aprendido mucho al estar lejos de ti y se ha mira esta persona tiene una conexión muy especial contigo muy especial creo que lo que ha sentido contigo o lo que ha vivido contigo no lo ha vivido con nadie más en este momento es que se empieza a ser consciente de ello y bueno pues él o ella está comentándolo incluso con algunas personas el hecho de que se está dando cuenta de lo importante y de la gran conexión que tiene contigo creo que en el pensamiento actual de esta persona está un retorno a tu vida porque tiene sentimientos esta persona sí tiene sentimientos por ti ahora cuando yo le pregunto al tarot si esta persona está pensando en ti claro que está pensando en ti tenemos el ermitaño el ermitaño me habla de que aunque permanezca alejado esta persona piensa en ti en este momento está un poco confundido pero ya se está dando cuenta o sea aunque ha estado confundido aunque ha estado alejado ya se está dando cuenta y piensa mucho en ti creo que tú le gustas mucho creo que en el ámbito pasional ustedes tenían una gran conexión también y créeme que el estar lejos de ti cuando él piensa de manera consciente sabe que le está costando para él le agobia le provoca pues le provoca un gran malestar el estar lejos de ti porque tiene el 10 de bastos él se reprime cuando piensa en ti piensa en que tiene que mantenerse alejado y que tiene que reprimir sus emociones cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta personita con respecto a ti pues aquí me habla de una gran confusión en este momento ahorita lo vamos a aclarar porque yo no quiero que tú te vayas con ninguna duda yo quiero que te vayas tranquilo porque yo quiero ver una carta diferente en la próxima lectura yo quiero verte bien Géminis quiero que estés bien entonces yo no quiero que te vayas con dudas ni con incertidumbres tenemos un loco y tenemos la luna y esto me habla de que esta persona en este momento con todo y que se está comenzando a dar cuenta todavía ese darse cuenta no es total porque está confundido en cuanto a sus emociones él no sabe que siente aunque tiene sentimientos que están ocultos incluso para él mismo vamos a ver cuáles son esos sentimientos que están ocultos en el corazón de esta personita con respecto a ti yo quiero saber si hay pasión quiero saber si hay amor quiero saber si hay un interés quiero saber qué es lo que realmente está sintiendo por ti esta persona hay una gran confusión hay una gran confusión esta persona sí piensa mucho en ti pero no sabe qué hacer hay un gran apego emocional esta persona tiene un gran apego emocional ya lo habíamos visto que esta adicción que se forma en ti también la tiene la otra persona eso se genera en el cerebro de ambos y por eso se crean estos apegos tan fuertes porque el hecho de estar distanciados de esta persona nos hace necesitarlo de una manera impresionante y eso es lo que le está pasando a él él te necesita o ella te necesita porque tiene un gran apego por ti pero al mismo tiempo no sabe cómo llegar porque quiere vivir la vida loca pero sabe que tiene sentimientos por ti entonces y siente una gran pasión tiene un gran apego emocional por ti y tiene una gran pasión por ti entonces bueno ya aclaramos lo que está sintiendo por ti en este momento cómo está actuando con respecto a ti pues mira esta persona creo que está esperando que seas tú quien te establezca algún contacto con él o con ella esta persona tiene sentimientos y está receptivo en este momento está receptivo creo que está esperando de alguna manera que tú tengas una comunicación aunque él o ella piensan por el momento permanecer alejados a pesar de que les duele o sea esto les duele les provoca tristeza pero consideran que es lo que tienen que hacer pero yo creo que lo hace de manera muy mental porque aquí tiene sentimientos pero con todo y los sentimientos prefiere mantenerse alejado y esperar a que seas tú quien tome este pues la decisión de acercarte a él o a ella cuando yo pregunto cómo se va a comportar contigo en un pasado pues creo que esta persona pues va a actuar de una manera muy pensada tenemos la sacerdotisa y la sacerdotisa me habla aquí hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque en un futuro el hecho de que tengamos la carta de la sacerdotisa y el 2 de copas me habla de que aquí aunque puede darse una reconciliación entre ustedes esta relación se podría dar de una manera oculta en un futuro es decir como que esta persona la podría estar ocultando de su entorno o incluso a ti te podría estar ocultando algunas cosas que fueran importantes que tú supieras cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo pues te extraña esta persona te extraña mucho tenemos aquí el 6 de copas te añora estas idas y vueltas que ha tenido también le han provocado a él este pues esta situación de necesitarte ya lo habíamos visto aquí con la carta del 4 de oros que me habla de un gran apego de un gran aferramiento esta persona no te ha soltado no te piensa soltar esta persona piensa regresar y pues en la misma adicción que te ha provocado a ti esta persona tú se la has provocado a él o a ella con estas idas y vueltas que se han dado en tu relación ¿por qué no está contigo? aquí me aparece una reina de bastos y me aparece la torre la reina de bastos yo la puedo interpretar como energía pero también la puedo interpretar como persona si yo me voy al peor de los escenarios ahorita yo te podría decir él esta persona en este momento no está contigo porque tiene una relación con una persona de un signo de fuego y necesita cortar esa relación para poder estar contigo tiene que romper esta relación y como que no es tan fácil romperla porque esta mujer con todo y que el signo de fuego tiene características muy positivas depende mucho de la carta que lo acompaña y si yo tengo una reina de bastos junto a la torre yo te puedo decir que esta mujer o este hombre de este signo de fuego no es tan fácil de dejar tiene esta persona que romper esa relación pero esta persona no es tan sencilla de dejar no acepta que lo dejen no acepta que la dejen me parece que incurre en chantajes en amenazas en represalias y esto como que a tu personita especial le causa cierto pues cierto temor ¿qué hay en su subconsciente con respecto a ti? sentimientos correspondidos esta persona te quiere también y una gran pasión un gran deseo de verte de tener un nuevo comienzo de iniciar de nueva cuenta la relación de tener un encuentro íntimo contigo pero si tiene sentimientos por ti esta persona cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación mira tienes el sol y el sol es un sí rotundo a la pregunta que le estamos haciendo al tarot claro que aquí va a haber una reconciliación pero sabes a qué está condicionada esta reconciliación a que te sanes y a que se sane la otra persona esta carta es la del cuatro de espadas y es la carta de la sanación es la carta de que después de que venimos de este dolor que es el tres de espadas este es el cuatro y el cuatro de espadas me habla ya fui herido ya fui lastimado y ahora necesito sanarme entonces esta reconciliación llega después de que tanto tú como esta personita especial sanen su corazón de que se traten de quitar estos sentimientos que les están perjudicando tanto esta toxicidad que les está perjudicando tanto acuérdate que el amor el verdadero amor es libre el verdadero amor no se da con apegos el verdadero amor es comprometido y lo podemos ya cuando existe porque aquí existe el amor lo que pasa es que no está direccionado de la manera correcta ya cuando existe pues lo importante es poderlo encauzar y poderlo direccionar y eso como lo podemos hacer no con amarres no con endulzamientos lo podemos hacer con acciones documentándonos sabiendo cómo podemos enderezar nuestra relación pero eso solamente lo vamos a saber si nos ponemos a estudiar nos documentamos y comenzamos a hacerlo correcto ¿qué es lo que nos dice Lenormand? pues nos habla de la distancia que ahorita está te sale la carta de la torre y la carta de la torre vendría siendo un equivalente precisamente a esta carta que me habla de una distancia desde el punto de vista mental pero no emocional aquí hay una distancia esta persona no sé si no vive en tu misma ciudad o si hubo un cambio de domicilio pero nos está marcando mucho esta distancia por último cuando yo le pido a los ángeles del romance un consejo para ti te dices tiempo de apartarte de tu pareja en el horizonte yo no sé si tú has sido insistente al buscar a esta personita pero si lo has sido trata de mantenerte al margen trata de darle su espacio de respetar su tiempo esta persona va a regresar pero primero tiene que sentir tu ausencia si esta persona te ve así nadie es atractivo si estamos así piensa en dos probables pretendientes que pudieras tener y que uno fuera seguro de sí mismo que llegara y que tú desde que lo vieras entrar por una puerta vieras que es una persona que tiene un paso seguro que tiene una voz firme que camina erguido que que no le tiembla que no le tiembla la mano para tomar decisiones y piensa en otra persona que se está quejando que viene con una cara de tristeza que se ve derrotado en todos los aspectos de su vida ¿quién te atrae más? ¿quién te atrae más Géminis? la persona que entra erguida o aquella que entra devastada obviamente que la persona que entra erguida entonces no te acerques a esta persona ni hagas algún contacto mientras tú no te recuperes porque esta imagen no resulta atractiva tú tienes que mejorarte primero y una vez que te mejores bueno permite que te vea y vas a ver cómo las cosas van a cambiar ahorita es tiempo de apartarse es tiempo de apartarse es tiempo de sanar la reconciliación es tuya pero primero tienes que sanar entonces no lo busques no la busques espera que sea esta persona quien te busque porque si tú lo buscas o la buscas tú lo único que vas a hacer es retrasar esta energía por último fíjate que salió esta carta que no tendría por qué haber salido pero nos dice que aquí hay sentimientos verdaderos lo que ustedes sienten va más allá de la ilusión y en algún momento tanto tú como él se van a dar cuenta pero bueno Géminis esta lectura estuvo un poquito complicada pero bueno yo espero que te sea de una gran utilidad muchísimas gracias recuerda que mi intención más pura es ayudarte ayudarte a comprender lo que estás viviendo y ayudarte a tomar acción a tomar acción en aquello que estás viviendo para que efectivamente lo puedas resolver el tarot no es magia el tarot te da información pero no porque tengas un sol aquí significa que va a pasar tienes que trabajar primero en esta energía mientras tú tengas esta energía tú alejas este sol de tu vida este sol es tuyo pero de ti depende que tan rápido llega a ti bueno te recuerdo que estamos en el mes de los milagros pide mucho que mucho recibirás muchísimas gracias 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 gracias